La verdad es que tiene sentido porque sí que es verdad, sí que sabía que en Cádiz el tema del carnaval es como una cosa del carnaval, no hay gaditano que no ame con locura el carnaval o sea, yo tenía una compañera ahí en clase en Málaga, que es que daba igual daba igual lo que pasase esa semana en Málaga, esa semana tenía que estar en el carnaval, o sea, no había plan B ¿sabes? Entonces, se comparte un poco el sentimiento, ¿no? Se comparte muchísimo, nosotros perdimos antiguamente, sí que existía el carnaval, acá se llama el carnaval de la calle nosotros lo que mantenemos es el concurso en Uruguay se hace el concurso y hay diferentes barrios, diferentes escenarios donde las murgas van y ahí hacen un poco la exposición al pueblo, ¿no? A la gente y después se hace el concurso en un teatro, que es muy bonito en Uruguay, que está al lado de la playa es en verano, en febrero es verano en Uruguay y es una cantera natural de piedra y adentro está el teatro, y del otro lado el agua es muy bonito, muy bonito Entonces, el concurso se hace ahí y es verdad, es muy profesional y demás pero antiguamente, sí que en Uruguay se hace el desfile inaugural se llama desfile inaugural porque es el día que empieza a carnaval es el día que desfilan por la principal avenida como si fuera la castellana aquí en Madrid todos los conjuntos que van a participar es como la presentación con los trajes y van y paran donde está la televisión paran, cantan un poquito y demás no hacen el repertorio es un poquito para una muestra y ese es el día que se inaugura el otro día empiezan los tablados en los escenarios en diferentes barrios y el concurso va a los días pero acá en Cádiz acá empieza el concurso primero y no es carnaval no es carnaval acá empieza el concurso se hace todo el concurso y el día que termina el concurso al otro día se hace el pregó y empieza carnaval entonces lo que tiene eso de la magia es decir no, no el concurso es una cosa pero empieza carnaval cuando empieza carnaval la gente la calle todo el mundo disfrazado te puedo asegurar que todo el mundo está disfrazado claro desde un carrito de bebé hasta una señora de 100 años todos están disfrazados en Cádiz en carnaval y se vive el carnaval en la calle todo el mundo canta y después están que se llaman las ilegales o las callejeras que son grupos que se juntan y hacen su repertorio disfrazado tiene muchísimo ingenio muchísimo ingenio y cantan en diferentes esquinas y en diferentes sitios hay sitios ya como donde cantar la gente sabe y claro la tacita de plata se llama aparte de Montevideo también le dicen la tacita de plata también tenemos esas dos cosas ¿no? es increíble y claro es muy pequeñito que es el casco antiguo de lo que es la ciudad de Cádiz y claro capaz que ahí adentro hay dos millones de personas un millón de personas es una locura es una locura es una locura pero claro el día que vas no dejas de ir después tienes que ir sí entiendo que es una o sea al menos juzgar juzgando a partir de como sienten la murga estos dos chavales los técnicos yo los he visto escuchando la murga llorando claro sí o sea es una cosa que se lleva muy metida dentro del corazón uruguayo y sí yo no puedo vivir sin murga tú no puedes vivir sin murga yo no puedo vivir sin murga mi familia lo intenta entender mi señora no es ni uruguaya y lo tiene que entender lo intenta entender como pueda sí qué pasa es así y qué tal fuera de lo que es todo el tema del carnaval qué te pareció Cádiz cuando lo viste por primera vez me encantó te sentiste un poco como en casa a lo mejor sí sí total sí aparte el gaditano es muy no sé si porque soy uruguayo y tenemos eso del carnaval uruguay y enseguida como que y tiene mucho es una ciudad muy abierta muy abierta muy abierta y con mucho arte con mucho arte es muy hippie tío sí total total tiene mucho tiene mucho tiene mucho arte se respira arte lo escuchás en la calle lo escuchás vas caminando y las vecinas cantan es increíble es una ciudad es mágica tiene magia es una ciudad más antigua de Europa tiene magia sí y además tiene una para mí tiene las mejores playas o sea es como que lo tiene un poco todo tío pero de todas maneras entonces ¿por qué decides quedarte en Madrid? en este sitio que es como la punta de un cigarro lo que pasa es que el tema de la inmigración es complicado nosotros yo cuando me voy a Uruguay yo me voy por tema económico me vengo en la crisis del 2000 ahí me vengo me vengo con mis padres yo soy mi hijo único aparte si vienen mi padre y mi madre iba a ser en Uruguay me vine entonces vine primero a Barcelona pero tuve nada un mes y me vine para Madrid y bueno buscando trabajo ni pensaba sí que el carnaval lo llevo adentro y lo tengo pero era un momento muy complicado en Uruguay me tenía que ir y me vine con la cabeza a una nueva vida y a salir adelante como sea entonces dejé un poco relegado eso y empecé a buscarme la vida a trabajar que era mi cabeza era trabajar y salir adelante hice raíces en Madrid entonces sí después que vi Cadi dije me parece que me equivoqué pero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!